Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales Desde entonces no sé si vivir o morirme a raudales Pero ya me enamoré Y como con los corazones Nunca ganan razones Mis razones las voy a perder Ya sé cuál es tu ventana Por si se abre algún día La luz de cada mañana se meta en tu cama Y me dé la alegría Y con las manos vacías Ábrala que yo sabía que fue tu ventana Y si pa' mi gadita no algún día la abre Que sepa que allí o tu mano no se la pido a tu padre Tu padre tiene la suya Así que pues tú a pedir Si yo pidiera la tuya Como es tu mano y es tuya Te la pediría a ti Te estoy pidiendo la mano Dámela por carnavales O me chivo a tu padre Y le digo que te amo Y que pa' colmo de males Salgo en carnavales Y soy gaditano Salgo en carnavales